que bueno que continúa con nosotros le agradezco mucho la preferencia para MBM Televisión vámonos con más con más temas pero mire tenemos la grata visita aquí en el estudio de el secretario de economía de Oaxaca a nuestro amigo Jesús Rodríguez Socorro estamos viviendo ya prácticamente estamos a cuatro de julio estamos viviendo prácticamente ya el mes de la guelaguetza vamos a platicar con él precisamente sobre estos temas y a quien saludo también con muchísimo gusto don Jesús Rodríguez Socorro es un gusto saludarlo secretario cómo está gracias Antonio buenas noches muy amable ya iniciando las actividades de la guelaguetza qué tiene de bueno esta guelaguetza dos mil diecisiete sabemos que ya la venta de boletos pues bueno va progresivamente prácticamente está casi al cien por ciento casi ha votado y este pero qué tiene de de novedoso esta oferta de la guelaguetza dos mil diecisiete sí gracias gracias Antonio mira pues creo que aquí lo importante es destacar el gobernador nos instruyó a las tres secretarías secretaria de turismo secretaria de cultura y la secretaria de economía que de forma tripartita promoviéramos y desarrolláramos este concepto tan espléndido que es la guelaguetza de oaxaca como un nuevo concepto en donde esté integrado todo el estado toda la cultura y la vasta gastronomía cultura de todas las regiones a través de la secretaria de cultura y la secretaria de turismo y de economía empezamos a visualizar de qué manera podemos fortalecer toda esta parte de imagen del estado de oaxaca no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional y dentro de ello quiero también destacar que a través de la secretaria de cultura hicieron una visita a todas las regiones del estado trabajaron con todas las regiones para ver precisamente cuáles son los bailes y cuáles son la expresión cultural más importante del estado y quiero decirte que hay una gran cantidad de todo este proceso artístico que tiene que ver en cada una de las regiones y esa es la parte muy importante que está integrado todas las regiones del estado para hacer esta muestra cultural gastronómica y en la parte que nos toca a nosotros a la secretaría de economía precisamente es también informar y dar a conocer la cultura productiva de un producto muy importante para los oaxaqueños y que ha tenido un gran posicionamiento a nivel nacional internacional que es el mezcal y el mezcal es parte de nuestro proceso cultural de toda esa historia que tiene oaxaca vamos a realizar la veintiaba feria internacional de ya 20 años 20 años consecutivos yo creo que es de las ferias que más se ha mantenido secretario que ha tenido mucho más éxito y antes de que continúe con su exposición yo sí quiero hacerle la siguiente pregunta siente usted que la feria del mezcal ha influido en esta digamos este boom a nivel internacional que está teniendo mezcal porque se está convirtiendo inclusive todavía no alcanza los niveles del tequila pero como que se está volviendo el concepto de una bebida étnica mexicana oaxaqueña a nivel internacional esto tiene que ver la feria del mezcal si efectivamente es parte parte de toda esta esta muestra que tiene de la gran cultura del estado de oaxaca y que es precisamente cuál es la importancia del mezcal a nivel nacional internacional es precisamente que es un producto que tiene un proceso ancestral y artesanal y qué significa esto que tiene básicamente ese proceso cultural de nuestros ancestros como la forma de cómo cultivan el maguey la forma de cómo producen el mezcal precisamente en palenques que primero lo hacían en forma ancestral y qué significa esto que precisamente el hebrado de la penca del maguey después del cocido lo hacían a mano nuestros nuestros paisanos y ha ido en un proceso de digamos de cambio a un modelo artesanal el modelo artesanal es precisamente con otro a otro proceso pero que tiene que ver también con toda la cultura de todos los pueblos de oaxaca y ahí es donde la norma inclusive oficial mexicana la norma 070 nueva que ya se da a conocer en breve contempla ya precisamente que esta bebida puede producirse de manera artesanal y ancestral y eso es lo que nos da el gran valor de este producto que es un producto orgánico que es un producto en el cual puede haber la gran confianza a nivel nacional internacional de un consumo de una bebida que realmente es una bebida espirituosa y quiero decirte que está posesionado como bien tú lo dices después del coñac y de otra bebida a nivel mundial y está en tercer lugar de todas las bebidas espirituosas como un producto ya que tiene una gran demanda a nivel mundial y cabe aquí hacer la aclaración porque hubo una confusión hace unos meses de algunos que no conocían bien el tema de la denominación de origen y oaxaca fue de los primeros estados se están sumando estados porque inclusive la confusión estuvo en que parecía que nosotros no teníamos la denominación de origen y puebla si se dio a entender ese tema cuando oaxaca ya tiene muchos años con la denominación de origen fue de los primeros estados que obtuvo esa denominación de origen y por la la venta oaxaca es el primer lugar así a nivel nacional de producción me parece que es el 70 o el 80 por ciento 80 por ciento así es y y el 20 por ciento restante está dividido entre los otros 11 o 12 estados que producen mezcal pero oaxaca no solamente es la cuna del mezcal y como se está vendiendo a nivel internacional es precisamente lo están vendiendo como dice usted como bebida espirituosa y como un concepto étnico que eso a los extranjeros los enloquece le les encanta pero que tiene la feria del mezcal antes de que nos gane el tiempo si que va porque siempre hay otro tipo de exposiciones que acompañan y que enriquecen a la feria del mezcal el nuevo concepto precisamente con la instrucción del señor gobernador es mostrar cuál es ese proceso cultural es un proceso cultural la elaboración del mezcal eso es lo que vamos a dar a conocer van a estar integrados por primera vez de los nueve distritos del el estado de oaxaca que producen el mezcal de las siete regiones todos van a tener participación va a ser una muestra de la vasta producción que hay en todas las prácticamente todas las regiones del estado y como bien lo dices oaxaca es el primer productor de mezcal prácticamente el 80 por ciento de la producción a nivel nacional lo realiza oaxaca oaxaca es el que le ha dado nombre y renombre a este gran producto a nivel mundial y en la feria precisamente lo que queremos es dar la oportunidad para que sea una experiencia vivencial de la cultura de la producción del mezcal ese es el enfoque vamos a tener un palenque en vivo donde estén mezcalilleros artesanos precisamente porque esto es un arte la producción del mezcal es un arte y ahí en vivo que tengan los visitantes la experiencia precisamente de ver cómo se produce el mezcal cuáles son las regiones cuáles son los tipos de agave va a haber también una serie de actividades maridajes catas en fin toda la experiencia de esta parte cultural del mezcal que también quiero quiero destacar que a través de instituciones como pro méxico que es una institución de la secretaria economía federal vamos a traer también compradores para que haya esa parte de comercialización en el en el pabellón del mezcal van a estar más de 100 empresas productoras de mezcal que van a estar exhibiendo más de 150 diferentes marcas y todas las marcas vamos a cuidar también de que sean marcas que tengan precisamente la certificación todas las marcas registradas y que esto de a conocer al mundo que esta bebida realmente aparte de que se hace de manera ancestral artesanal tiene un gran nivel de calidad y que es realmente un producto de oaxaca al mundo claro que sí para cerrar yo pudiera hacer la invitación pero yo quiero que la haga amigo jesús nada más la invitación para todas las actividades de esta ya casi casi a punto de que la getza dos mil diecisiete si bueno hacemos la invitación a los oaxaqueños a los visitantes nacionales e internacionales también que nos van a visitar la feria se va a llevar a cabo en la en el llano en el parque juárez del llano del 15 al 25 de julio y los horarios de aperturas de 12 del día a 10 de la noche la parte del costo de ingreso si es le está denominado está determinado inclusive por la ley de ingresos va a tener un costo de 40 pesos la entrada y bueno pues es una forma de cómo tanto oaxaqueños como mexicanos como a nivel internacional van a poder apreciar y disfrutar de esta experiencia vivencial de la producción artesanal y ancestral del mezcal muchísimas gracias don jesús por su visita y te espero también que en estos días de la gelaguetza venga a platicar con nosotros para ver cómo va caminando esta gelaguetza dos mil diecisiete muy buenas noches con mucho gusto gracias antonio muy bien con eso llegamos al final de su noticiario